Bienvenidos a Foro 4 TV, la televisión del futuro presentada hoy para ti. Espero la disfrutes. Un factor muy relevante que nos puede indicar que somos miedosos es el temor a pasar una vergüenza. Resulta que no logramos lo que pretendíamos y nos pasamos pensando mal de nosotros mismos o pensando en lo que los demás pensarán de nosotros. En lugar de reflexionar qué hice mal y qué es lo que puedo hacer diferente para poder lograr aquello que me interesa. Si nos damos cuenta de que tenemos miedo al fracaso, ¿qué podemos hacer entonces? Sugeriría dos cosas. Primero, darte cuenta de que lo que te está pasando no viene de afuera, sino que es interno, el miedo al fracaso. Y la segunda, date permiso de equivocarte, date permiso de regarla, de fracasar. Recuerda que es una de las mejores maneras de aprender. Si nunca has fracasado, quiere decir que nunca has intentado algo. Y si nunca has intentado algo, eso sí es un verdadero fracaso. Soy Octavio Ballesteros, para Foro 4 TV. Estamos platicando con la chef Carmen Palacios. Carmen, te quisiera preguntar, en Sonora a veces dicen que somos pura carne asada, que no salimos de eso, que no tenemos una cocina propia, que no tenemos identidad, que somos gordos y tenemos problemas de salud, porque nos alimentamos a pura base de carne, tortillas y cerveza. ¿Sí tenemos una cocina sonorense? Totalmente. Totalmente. Somos inmensamente ricos. Sonora tiene indiscutiblemente las mejores reces en la República Mexicana. Sonora también tiene mar. Tenemos un mar inmensamente rico. Tenemos muchísima diversidad y tenemos campo. O sea, dime que en cualquier otra parte, ¿dónde tenemos tantas riquezas como nosotros? Nosotros nos hemos dado a conocer, y voy a decir lamentablemente, porque sí es, por la carne asada. Pero nosotros tenemos muchísimos platos, muchísima cultura. Tenemos platillos con historia. Yo quisiera que la gente me dijera la historia de las coyotas, la historia de la gallina pinta, que es tan divina que ninguna otra parte de la República la consumen. La historia del caldo de queso que me encantó, que es una historia vaquetona y fabulosa. Nosotros tenemos la historia de la tortilla de agua. Lo dejaste nada más con la laga metida. ¿Qué es la historia del caldo de queso? La historia del caldo de queso es muy breve. El caldo de queso nació en Guasaba, Sonora. El caldo de queso lo inventó un músico, un bohemio llamado José María Yepis. El músico era demasiado, demasiado vaquetón, podríamos decirlo, en el buen sentido. Se acababan las noches bohemias, por allá donde andaba, iba a su casa todas las noches con dos, tres amigos, hacían sus tacos de queso con chile tatemado, que se utiliza mucho para la sierra de Sonora. Le ponían papa o le ponían tomate y se hacían sus tacos de queso con chile, así. Pero un día este músico no contaba con que la fiesta se le iba a desfasar, entonces toda la fiesta se trabó a su casa. Entonces, bueno, era una cena. Había pocas tortillas, había queso, había papas, había chile, entonces simplemente le echaron agua. Así nació el caldo de queso. Si alguien visitara Sonora y quisiera conocer nuestra gastronomía, ¿cuáles son esos cinco platillos que no puede perderse por ningún motivo? Gallina pinta definitivamente, yo lo pondría en primer lugar. Cualquiera que visite Sonora tiene que probar la gallina pinta, tiene que probar también, por supuesto, que tiene que probar el caldo de queso, tienen que probar también las coyotas, tienen que probar ustedes nuestro pan, nuestro pan virote, lo tienen que probar, en muchas partes le llaman bolillo, torcido, no. Vaya usted y busque pan virote, no le vendan ni bolillo ni torcido. Tienen que probar ustedes nuestro pinole, tienen que probar ustedes nuestro punto, tienen que probar ustedes nuestros tamales, tienen que probar ustedes nuestras calabacitas, tienen que probar ustedes los chicos, tienen que probar ustedes tantas cosas y tanta riqueza que tiene Sonora, gastronómicamente hablando, para ofrecer. ¿Tú conoces de algún, por ejemplo, festival de comidas sonorense? En el pueblo de Carbó, hacen cada año en temporada de pitaya, hacen un festival gastronómico, el festival de la pitaya. He probado más de 100, 150 platos, Marco, que hacen con la pitaya. ¿Te gustó lo que viste? Por favor, síguenos y disfruta nuestros contenidos en las direcciones digitales que están a tus órdenes. La fotografía que estamos viendo hoy en esta cápsula es una barraca en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial en Alemania y, curiosamente, si se fijan, en ese lugar la gente está en las peores condiciones, las más denigrantes. Sin embargo, hubo quien, en ese lugar, en ese tiempo, decidió, ojo con la palabra, decidió, que no importaba cuál era su futuro, porque tampoco tenía futuro, sino que era el vivir un día a la vez mientras lo mataban. Decidió que iba a hacer una teoría para compartirla después con el mundo y que aprendiéramos a vivir de manera diferente. Esta persona se llama Víctor Frank, que vivió en estas barracas, en este lugar, en un campo de concentración. ¿Cuál era el objetivo que él perseguía al estar ahí haciendo una teoría? Imagínense que estás haciendo una teoría que sabes que a lo mejor ni va a funcionar y a lo mejor no sabes dónde vas a estar o si la vas a ver, porque te vas a morir mañana y no la vas a terminar. Sin embargo, a él le dio sentido a su vida el saber que cada día tenía que despertarse con una razón de ser. Su razón de ser era escribir y darle al mundo una teoría para que las cosas funcionaran mejor en el mundo, en un mundo que probablemente ya no fuera para él. De esta manera vivió Víctor Frank, dándole sentido a su vida cada día. Mi pregunta es, ¿te levantas tú cada mañana buscando el sentido de tu vida, viendo qué vas a hacer hoy, cómo vas a hacer, cómo vas a reaccionarte ante los eventos, cómo te quieres sentir frente a cada situación, viendo un futuro a corto plazo, si tú lo quieres ver a corto plazo en el hoy, pero trabajando desde la mañana, desde la noche que te acuestas en algo que te dé sentido de vida, alguna razón que te haga ser mejor persona cada día para vivir mejor contigo y con los demás. Si cada uno de nosotros buscamos y encontramos el sentido de vida en las cosas simples de cada día, nuestra manera de vivir va a ser diferente. Vamos a vivir con calidad, pero sobre todo enfocados hacia una meta. Esa meta es lo que te da sentido de vida. Gracias, soy Lucami.